Música ¿Sabías que los Mi nacieron hace casi 30 años? Aunque parezco una idea reciente, lo cierto es que el concepto inicial de los conocidos Mi nacieron en la Famicom. La palabra Mi es la pronunciación de la palabra en inglés Mi, que en español quiere decir Yo, por lo cual significa que la función primordial de los avatars es representar al jugador dentro del universo de Nintendo. En la Game Developers Conference del 2007, Shigeru Miyamoto reveló que el proyecto de los Mi se basa en una muñeca japonesa llamada Kokeshi. Decidió llevar la posibilidad de personalizar y caricaturizar al jugador a la Famicom Disk System. Sin embargo, por problemas de almacenamiento y sobre cómo es que este proyecto se iba a poder usar en los juegos, el proyecto no prosperó. Años más tarde, se modificó la idea para la Nintendo 64 DD, Dynamic Drive, en el juego Talent Mysterio, donde con un video o una foto podías capturar el rostro de una persona y modificarla de tal manera de que podrías convertirla en un personaje. También podrías convertir un personaje desde cero y customizarlo con una infinidad de trajes. Pero la poca aceptación que tuvo el llamativo periférico para Nintendo 64 hizo que esta idea se quede estancada y se quede solamente en Japón. Sabías que, con la salida del mercado de la Nintendo Gamecube y la Game Boy Advance, Miyamoto vio una vez más una puerta para llevar a cabo su idea, pero esta vez sí logró plasmarse. En la Game Developers Conference de 2007, Miyamoto mostró lo que iba a ser Stage Debut, en el cual, utilizando un Game Boy Advance y una cámara, podías hacer una captura de un rostro y al igual que en Talent Studio de Nintendo 64 DD, modificarlo para que este viva una aventura. A pesar de ello, los desarrolladores y otros productores no dieron utilidad más allá de esto, así que el proyecto tuvo que cancelarse nuevamente. Casi 20 años después del primer concepto en Famicom, cuando la Wii estaba en desarrollo, un grupo de desarrolladores en Nintendo estaba trabajando en la que sería el Registro de Amigos para Nintendo 10, en el cual, basándose en el puzzle japonés llamado Fukubarai, los jugadores tenían que ponerle las piezas del rostro, ojos, nariz, boca, cejas, etc., a un rostro que podrían modificar. El equipo era ajeno a que esta era la idea que tuvo Miyamoto hace mucho tiempo. El desarrollo de dicho software se modificó para permitir el incremento o reducción de tamaño de algunas partes del rostro, así también la posibilidad de permitir la ubicación de los nines, con la finalidad de que se parezca más a una persona en específico. Uno de los primeros MIS fue el de Satori Wata, el cual fue presentado ante él y ante Shigeru Miyamoto. El equipo de desarrollo de esta idea fue promovido a la división de Nintendo EAD para el desarrollo del canal MIS. 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 ¡Gracias!